bueno aquí les voy a mostrar este reflector de panel solar creo que voy a hacer dos vídeos porque en uno es como la presentación que contiene que salde eficiencia panel solar sistema de control y aguanta salpicaduras aquí está la ficha técnica en el segundo vídeo cuando ya lo pruebe les voy a decir toda la parte de ficha técnica ya yo les explico paso a paso y en este bueno hoy no es muy pesado un momento pensé que con una mano podía que emocionante hace rato que no hacía un vídeo me gusta y me gusta que sea como muy natural puede que sea largo miren voy a sacar la primera cajita ay es la más pesada esta se tendrá que ver el reflector ay no puedo sacarlo ya si queda muy largo voy a tratar de editarlo aquí aquí vienen los cables viene un control con sus pilas el panel se los voy a mostrar como es instrucciones manual de instrucciones y me imagino este es el soporte de este yo lo armo y les explico como es quiero que vean el 360 antes de armarlo de pronto que ya está armado ya no se los voy a mostrar tan ya me pongo la segunda caja ay esto es algo que me gusta ay también es pesadita aquí está el panel solar les voy a mostrar muchos vídeos porque lo voy a utilizar no lo voy a poner a cargar lo voy a instalar y lo voy a usar panel con su conector en esa caja no había nada más entonces ya de aquí voy a pasar a la instalación y les contaré cómo me va entonces mire con quién con qué viene en esta presentación en esto en estos momentos entonces viene el soporte del panel el soporte de la lámpara la caja de presentación con características y todo el panel con su conexión a la lámpara la lámpara la lámpara se cargó en un momentico miren que era quería hacer la prueba y miren que ahí está funcionando y si estás encableado en estos momentos hasta ahí está sin encable o sea recargo un momentico y ya está sin el cable y miren todo esa luz que tiene y las dos tanto la del panel la caja como la caja de la otra ah bueno también vienen los cablecitos y las instrucciones ah y el control material plástico todas sus piezas la batería es de litio de 28 horas aproximadamente 3.2 voltios el panel solar de monocristal 30 watts el reflector en abc con control remoto y los modos programables que más adelante se los voy a enviar tiempo de carga entre 4 a 8 horas la primera carga recomendable antes de uso de 12 horas el voltaje está entre 120 a 300 watts sugerencia luminosidad de salta que es la que vamos a probar en el vídeo 90 grados de iluminación desde donde está instalado bueno aquí les quiero mostrar ya utilizando lo voy a tomar varios ejemplos miren que lo estoy cogiendo con una sola mano miren la cantidad de luces que refleja las luces led cada una de ellas funciona muy bien en la parte de abajo tiene unas luces verde con rojo esas luces significa el nivel de carga que tienen como ustedes ya saben este ejemplo no lo hice con la carga full lo más complicado de la instalación es el cablecito el resto miren que es unir las partes atornillarlas o ajustarlas ellos nos entregan todo para hacerlo y no es difícil lo hice con la mano no necesite de herramientas adicionales para hacerlo ya para instalarlo en la pared si tiene los tornillos y tiene todo el engranaje para hacer la instalación en la parte de interperies aguanta lluvia el material es resistente el led es bastante grande recargable el control pues ayuda a manejarlo desde la distancia apagarlo prenderlo programarlo y nivelar el nivel de luz que se quiere ya cuando está descargado el se empieza como a así apagar como la lucecita y a dejar oscuro pero si está todo cargado en la mañana que cargue dos horitas más les funciona muy bien lo puede instalar un hombre lo puede instalar una mujer lo puede instalar yo creo que está un niño de 12 años y le va a quedar muy bien y muy útil por si necesitan una energía solar o van a ahorrarse la energía solar o economizar la energía solar o también cuidar el medio ambiente esta lámpara solar funciona muy bien es de muy buena calidad muy resistente y todos los materiales han sido para que resista obviamente interperie salpicaduras de agua en el exterior el control no el control si le ponen un protección adicional para que pueda resistir de pronto lluvias o salpicaduras porque el control si no no está hecho para estar en la interperie miren lo como ilumina yo les quería hacer el ejemplo en versión real desde que esté en la oscuridad porque les hice un ejemplo en oscuridad y un ejemplo en luz y que lo manejo solo con una mano no es pesado miren que ahí les muestro como las pilas igual hay indicaciones de utilizar las pilas en este paquete están las pilas incluidas pero recuerden que cada proveedor o cada empresa decide si le pones las pilas o no como hay unas lámparas también que son de barriga atrás esta es barriga plana entonces es muy bueno para lugar la gente